Hablamos de tenencia responsable en lo que respecta al momento de decidir, de tener, de adquirir una mascota ya sea que te regalan, que adoptas, que compras, perros, gatos, aves, que se yo, loros, conejos tenemos también la posibilidad de hoy, hay un montón de otro tipo de mascota que en definitiva la familia puede decidir compartir su vida con este animalito la idea es hacer conciencia en los niños y en los adultos de que si bien adquirir una mascota tiene un montón de responsabilidades que después más adelante vamos a ir detallando primero saber que es un ser vivo, que tiene necesidades como todos básicas ya sea vacunaciones, desparasitaciones, alimentación, cuidado, afecto al momento de adquirirlo por ahí no estamos tan seguros o no estamos tan empapados en estos temas y después bueno empiezan un montón de cuestiones o problemas a la hora de que va creciendo y el perrito rompe, me rompe la zapatilla, me rompe las plantas, me escarba o se me escapa o quedan premiadas las perras y las gatas, o sea un montón de cuestiones que está bueno informarse en un inicio para después no llevarnos sorpresas, entonces vamos a tener que tener en cuenta de que tiene un gasto, o sea tener una mascota no es gratuito, cuesta dinero, mantenerla sana con una dieta equilibrada o balanceada o lo que le podamos dar pero cuesta dinero, hay que ocuparse necesita planes vacunales porque va a haber vacunas que van a evitar de que ese perrito, gatito y hablamos de mascotas más tradicionales, perros y gatos no se enfermen porque hay enfermedades que los atacan de chicos y algunas son irreversibles y con un buen plan vacunal es mucho más económico, le va a quedar la inmunidad para toda la vida y de esta forma podemos ser ordenados y podemos darle una calidad de vida adecuada en la parte de parásitos es un poco más complicado porque esa mascota va a estar compartiendo momentos, días, horarios con nuestros hijos, nuestros sobrinos y bueno si bien tal vez no hay tantas enfermedades que se transmitan de chiquitos de los perros y gatos a los humanos pero así los parásitos, o sea que tranquilamente un hijo nuestro puede hacerse una parasitosis y tal vez vaya al médico y no sepa que es lo que le está pasando y ese nene se enferma por un mal manejo en un animal nuestro. Después ya más de grande si hay enfermedades que son zoonóticas y hablamos en algún momento de rabia que es una zoonosis importante y que estamos trabajando haciendo campañas de vacunación gratuita y demás vacunando de rabia que bueno es una de las zoonosis más importantes pero tenemos leptospira, tenemos grucelosis hay un montón de enfermedades que se transmiten de los animales al hombre y que bueno es un riesgo y por eso está bueno que nosotros tengamos un plan vacunal, un plan sanitario adecuado que obviamente nos va a costar dinero, no es gratuito, por eso la conciencia, la importancia, la información de que tener una mascota no es gratuito, o sea que cuesta dinero, obviamente tiempo y afecto obviamente que cuando va pasando el tiempo y te van dando muchas alegrías, en algunos casos compañía, compartís, la mascota arranca de cachorrito rompiendo, haciendo cosas que por ahí no nos gusta pero si dedicamos tiempo estamos con ella, le enseñamos, aprenden rápido a hacer pichi donde tienen que hacer, a ir de cuerpo en donde tienen que ir de a poco con las dietas y los alimentos necesarios para cada etapa de su vida después la vamos a disfrutar un montón de tiempo el promedio de vida de un perro está alrededor de los 12-14 años eso se fue modificando y aumentó gracias a como los humanos la medicina ha avanzado en los perros y gatos lo mismo, un gato por ahí vive más tiempo pero bueno, en definitiva van a estar un montón de tiempo con nosotros y está bueno que lo hagan de la mejor manera posible en el momento de la adultez o ya pasando el año empiezan a haber problemas con perros y con gatos que empiezan a buscar hembras para curir, entonces están las castraciones que son importantes para nuestras mascotas, hay campañas masivas gratuitas y si no se pueden acercar a cualquiera de las veterinarias y hablar con los colegas y organizar esterilizaciones, son beneficiosas no solo para no tener preñeces que uno no quiere contraer y problemas posteriores sino que tanto al macho como a la hembra le alargan la vida porque al quitarle los ovarios la hembra mejora un montón, evita tumores de mama, de útero y en el macho lo mismo, próstata, vesícula seminal y testículo, o sea que es siempre beneficioso castrar y se está trabajando mucho en eso y está bueno que la gente también la apoye y con una buena dieta y afecto e intentando estar siempre al lado de la mascota y la mascota al lado nuestro, que hoy en día ya la tenemos adentro de la casa hay un montón de parásitos en este momento externo, pulga, garrapata, hay como una invasión y bueno, o sea, en realidad hay que ocuparse y eso cuesta dinero por eso yo siempre resalto que si bien está bueno que adoptemos un animal que nos informemos previo a esto y sepamos todos los gastos o algunos de los gastos que vamos a tener el día de mañana para que después no tengamos mayores inconvenientes no son los gastos sino saber que va a tener etapas como también la persona la tiene no, 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 seguramente y hablamos con la gente y el cachorrito es hermoso cuando es chiquito y nos llama la atención y hace un montón de monerías y demás después ese cachorro va siendo grande pero después hay dueños y dueños pero normalmente llegan a viejitos y cuando son viejitos no porque sean viejos y no pueden hacer sus necesidades o controlarla y se nos hacen piche encima o caca encima no porque quieren sino porque por ahí no controlan su definter y bueno, o sea, tenemos que hacernos cargo y estar con ellos nos dieron un montón de años de alegría y de momentos juntos no podemos abandonarlos tenemos que seguirlo y bueno, en un momento Dios elige o se toma una decisión y ese animalito no está más y el dueño hace un duelo y se pone mal cada uno lo toma de diferente forma es un momento difícil de pasar porque estuvimos mucho tiempo con él pero después normalmente el que está acostumbrado a tener una mascota dice no, no voy a buscar más, no adopto más pasan tres o cuatro meses, cada uno hace el luto como puede y después vuelven con otra mascota y eso es muy bueno y recomiendo a todos los padres que en cierta forma y en su medida puedan darle la posibilidad a sus hijos de criarse con una mascota las cuestiones que van a ver, aprender, la enseñanza son muy buenas y muy recomendables bueno, por último recargar de nuevo la vacunación porque también nos puede afectar a nosotros es importante y si bien de vuelta las enfermedades cuando son chiquitos tal vez no son compatibles o no nos van a enfermar a nosotros si los parásitos, los parásitos si nos van a enfermar es muy importante mantener a esa mascota lo más limpia posible no limpia en el sentido de suciedad de que tenga pegado o adherido a su cuerpo sino de limpia de parásitos los parásitos están todo el tiempo y si nosotros tenemos un plan adecuado lo mantenemos en el tiempo una buena dieta vamos a garantizar que nuestra mascota y nuestras familias puedan convivir tiempo sin problema